Bienvenidos, que vamos a seguir segunda parte en el juego de la cena, estamos en la cuarta ronda, estamos en la cuarta Ya, nos vemos un ratito, mañana, ok, como que primera vez si ya nos fuimos miles de personas Ya, no importa, ya, ya, y piensa que es la primera vez, besaste mi celular, es esta cochina Déjame a los compañeritos, perdón por esta inflexión, vamos a ver que pelea más, yo y ella No, no es eso, ya vamos, uno, dos, tres Besa los zapatillas, se me enganchó, si vieron, si vieron, dale like Y si no vieron, suscríbanse, ok, chao 10, 100, gracias mi amor, traicionero Bueno, me golpeé, bueno, ya me hizo nada Ahora vamos a... El lado de las chicas, de las chicas, de las chicas, de las chicas 1995, ¡víjate! ¡Ah! ¡No me chiquito!